Chicos, un segundito, miren, ese telo que está ahí es el que voy a venir este fin de semana. A mí me chupo un huevo, eh. A mí el otro, eh. Chicos, les estoy hablando algo de mi vida privada, la voy a poner, es algo que nos compete a todos, viejo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Pará, 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 mirá, mirá, mirá quién sale ahí. Boludo, ese es Mauro Federico. Es Mauro Federico, verdad, no lo puedo creer. Qué gordo atorrante, boludo, a esta hora, de salir con alguien seguramente. Vale, vamos, Sebastián. No, 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 dejame ver que quiero ver con quién carajo sale. Seguramente, pero se está cogiendo un gasto terrible. ¡Es Hamilton! No, pero debe haber algún error, boludo, seguramente. Pero, a ver, esperá, ¿qué error, Seba? Ahí hay amor, de verdad, Sebastián. No te la puedo creer. Qué manga de putos viejos, eh. ¿Qué viejos los dos? ¿Dónde van? Se van juntos, Seba. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo, vamos a seguirlo. Ahí están, ahí están. Pero se están besando, ¿no? No, 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 no. Están comiendo. No. No. ¿Qué están haciendo, Seba? Nada, están ahí estacionados. Lo que no sea, ¿dónde irán? No. No. Lárgalo, Codote, Miguel. ¿Te gusta, Codote? ¿No te gusta? Ataca, 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 ataca. No. No te lo puedo creer. Era una clase de snorkel. No. No, boludo. Horrible. Qué viejos putos. Yo te dije que Mauro tenía pinta de pasivo. Bueno, bueno, no discriminemos. No discriminemos porque son gente mayor y están en todo su derecho. Yo en esta los voy a bancar. ¡Ey, Mariano! ¿Cómo estás? ¿Tus cosas bien? ¿Qué haces? ¿El amor bien? Sí. Qué suerte. ¿Sabés que los otros días vi una peli? Buenísima, Secreto en la montaña. Al principio como que me chocó, ¿viste? No lo podía aceptar, pero después todo bien. Genial, entendí, me emocioné. Es más, hasta se me puso gomosa. ¿Por qué me contás esto, estúpido? Para que sepas que no tengo prejuicios. ¿Qué tipo más raro que soy? No, conmigo todo bien, ¿eh? O sea, podés contar conmigo para lo que sea. Venga, ¿qué haces? ¿Qué haces, Mauro? Te digo que los vi salir juntos del baño. ¿Qué estaban haciendo? Mirá, una de dos. O se estaban garchando o se estaban falopeando. O lo que es peor, se estaban garchando mientras se falopeaban. ¿Y ahora qué hacemos, oh? No me queda. Voy a pegar con la mujer de Hamilton. Mauro, Federico y Hamilton tienen una relación. ¿Cómo estás jodiendo? ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? Lo tengo todo filmado. ¿Con el gordo churrero? ¿Podés creer? Dejá, dejá, dejá. Yo atiendo. Debe ser. ¿Quién es? Che, me abren que no tengo llave. ¿Qué haces acá, Mariano? ¿Qué haces vos acá, tarado? Esta no es más tu casa. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¡Ceci! ¿Qué, Cecilia? ¡Ceci! Fuera de mi vida, basura. ¿Eh? Está alterada por la noticia. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Vos encargate de tu nueva vida. Yo me voy a hacer cargo de tu mujer y de tus hijos. Con el tiempo me van a llamar Papá Presta. ¿Qué? Vamos. No, no, no. Con violencia. ¡Dejáelo! Siempre la violencia. ¿Qué haces? ¿Tú otra pareja? Vení. Tú loco. Fuera. Vení con papá. Él no es más tu padre. No, no, no. ¿Qué se ve ahí esa camisa? Esta camisa es de Hamilton. ¿Por qué? ¿Te calienta? Anda, vos te querías. ¡Para! 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 Le dije la verdad. Que vos y Mauro tienen un amorío. ¿Qué? Tranquilo. Ya lo sabemos todos. ¿Pero qué sabemos? ¿Estás loco? No estoy loco. Lo vi salir de un telo. Los tengo filmados. Mariana. ¿Qué estás diciendo? No, no, no. ¿Por qué no le contamos la verdad? Dale, dejáte de... Se la comen de verdad. ¡No te digo! Bueno, a ver. Todo empezó una tarde. Hace algunos días. Vamos, boludo. ¡Uy, boludo! ¿Qué pasó? Me olvidé el reloj en el telo. Fui con mi mujer. Me lo dejé en la mesita de luz. Dale a buscarlo. No, dejáte de escuderme. Me da vergüenza. ¿Cómo bien? ¿Cómo te va a vergüenza? Dale, yo te acompaño. ¿Me vengas? Sí, yo te acompaño. Vale. ¿Te dieron, ¿no? Vene, gracias. No, boludo. Vení. Dale, vamos. Vamos para acá. Dale, dale, vamos. Sos un boludo. Presta. Pará, 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 pará. Ahora, ¿cómo me explican lo que pasó en el restaurante? Che, gordo, esto... El queso está mal, no sé. Me conté lo que te comiste, maria. Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? A ver, bro. Proba. Oso, boludo. Ah, ahí te cagaron. Sí, pero ¿cómo me explican lo de la felada? ¿Eh? Me salvaste. Che, ¿algo de música tenés para escuchar? Sí, gordo. Tengo acá. Agarrá. Agarrá lo que quieras. Ay, ¿qué carajo tenés? ¿Y el estereo dónde está? Ahí está. Pará, la concha atorzada. No, boludo, dejame salir. Dale, boludo, dejame hinchar la pelota. No, 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 la tenés. Correte, boludo, correte. Pero da, dale. ¿Tenés la mente podrilla? Sí. ¿Y en el baño qué pasó? ¿Qué, gordito? ¿Qué pasó, Mario? A veces rompí el hilo. La única mano. Uy, qué cagada, eh. Qué salada me empezó. Es que, es que fue todo como muy... Tanto quilombo al pie. Es que no, es que no, es que no. Ustedes dos también. No me lo vienes, esta puta madre. Dame las llaves. Dame las llaves. De estas me voy a vengar, hijo de vil puta. Por fin se fueron, dale. Che, ¿y vos decís que nos vieron? Nah, no. Vamos.